La vida y el triste final de Richard Jordan El actor de teatro y cine educado en Harvard, Richard Jordan, nació en una familia socialmente prominente, el 19 de julio de 1937, en la ciudad de Nueva York, nieto del Learned Hunt, el mejor jurista estadounidense que nunca había servido en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Newball Morris, su padrastro, fue miembro del Consejo Municipal de Nueva York durante la administración del alcalde Fiorello, la Guardia. El joven Richard se educó en escuelas privadas de Manhattan y luego en la exclusiva escuela preparatoria Hotchkiss, en Lakeville, Connecticut. Mientras estuvo en Hotchkiss, se destacó como el protagonista homónimo de la obra escolar Mr. Roberts, que le valió un lugar en la Sociedad Anónima de Verano de Sharon, en Connecticut. Jordan fue a Inglaterra como estudiante de intercambio en la Sherbourne School, una universidad-escuela privada que tenía más de mil años. Después de graduarse en Sherbourne, Jordan ingresó en el Harvard College y obtuvo su título en tres años. En Harvard, Jordan fue miembro del Dramatic Club, tanto como actor como director. Fue mientras estaba en Harvard que decidió convertirse en actor profesional y comenzó a actuar con compañías teatrales fuera del campus. Después de graduarse de Harvard, Jordan lanzó lo que sería una prolífica carrera teatral en Nueva York, haciendo su debut en Broadway en diciembre de 1961 en la obra Take Her, She's Mind, bajo la dirección del venerable George Abbott en el teatro Biltmore. La obra, protagonizada por R. Kearney Elizabeth Ashley en un turno ganador del premio Tony y Haywood Hale Brown, fue un éxito, con 404 funciones. Jordan apareció a continuación en Un fracaso de una noche, en Bicycle Ride to Nevada, que se estrenó y cerró el 24 de septiembre de 1963. Tuvo más suerte con su siguiente obra, Generation, una comedia protagonizada por Henry Fonda, que se proyectó para 300 actuaciones en la temporada 65-66. Apareció por última vez en Broadway en un éxito, The Steam, A Patriot for Me, de John Osborne, dirigida por Peter Glynville y protagonizada por Maximilian Scheldt y Tommy Lee Jones, quien estaba haciendo su debut en Broadway. En ese momento, Jordan se había establecido como un actor líder en Off-Broadway, lo cual representó la mayoría de sus más de 100 apariciones en los escenarios de Nueva York. Jordan, como actor y director, fue una fuerza importante en el desarrollo del teatro Off-Off-Broadway, el cual, por cierto, floreció en Nueva York en la década de los 60. Fue uno de los fundadores del Gotham Arts Theatre, que presentaba obras de teatro en una antigua funeraria en West 43rd Street. Oportunamente, la primera obra de teatro de la compañía fue sobre la necrofilia. Jordan contrató a jóvenes artistas de Nueva York para diseñar los decorados, cuyos resultados no siempre fueron auspiciosos. Jordan dijo sobre este desarrollo. Con nuestras jugadas raras contra sus conjuntos lejanos. Fue una locura total. En realidad, hizo un avance significativo en cuanto a su carrera, con su aparición en la obra contra la guerra, The Trial of Cantonsville Nine, tanto en Nueva York como en California. Jordan pasó ocho años en el Festival Shakespeare de Nueva York de Joseph Papp. Hizo su debut con el festival en 1963, interpretando a Romeo frente a la Julieta de Kathleen Widows, la compañera de la compañía de acciones de Papp que se convertiría en su esposa, en la serie Shakespeare in the Park de Papp. La pareja se casó en 1964 y su matrimonio de ocho años tuvo una hija, Nina Jordan, nacida en 1964, que luego coprotagonizaría con su padre la película Old Boyfriends de 1979. Aunque apareció en televisión durante la década de los 60, el alto, apuesto y talentoso Jordan no hizo su debut cinematográfico hasta 1971, cuando apareció en un papel secundario en la ópera ecuestre de Michael Wiener Lohmann, que contaba con un elenco de primer nivel, incluyendo Bar Lancaster, Robert Ryan, Lee Jacob y Robert Duvall. Sin embargo, fue su papel como el amoral agente del tesoro con cara de niño en The Friends of Eddie Coyle de 1973 lo que lo convirtió en un producto conocido en la pantalla, mientras que fue la monumental miniserie Captains and the Kings de 1976 la que hizo algo más por su reputación. Su actuación como el inmigrante irlandés Joseph Armag le valió una nominación a los Emmy y un premio a los Globos de Oro, y también le trajo a su compañera de mucho tiempo, la coprotagonista Blair Brown, con quien vivió durante muchos años y con quien tuvo, de hecho, un hijo. Continuó apareciendo en el escenario, off-Broadway, y en sociedades anónimas recorriendo las principales ciudades de los Estados Unidos, mientras aparecía en películas y televisión. Jordan era el gerente de la LA. Era amigo cercano de Michael Shara, el autor de la novela The Killer Angels, en la que se basaba la película, y contribuyó al guión. La última aparición de Jordan como actor fue la muerte de su personaje en pantalla, General Armistead. Richard Jordan murió en Los Ángeles, California, de un tumor cerebral el 30 de agosto de 1993. Tenía 56 años. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Richard Jordan. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.